Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta ocasión aprenderemos a construir un prototipo como el que se ve en pantalla por menos de 20 dólares, un prototipo barato para poder mostrar cómo funciona un controlador PID. El objetivo de control será mantener la temperatura del foco en un setpoint manipulando la intensidad o la potencia que le llega a dicho foco. Vamos a ver cómo se puede construir paso a paso. Bueno, vamos a necesitar un sensor de temperatura. Yo voy a usar el LM35. Este sensor tiene una cara redonda, una cara curva y una cara plana. Del lado de la cara plana tenemos tres pines y el pin del lado izquierdo lo voy a conectar a un cable amarillo, el pin del centro va a ir conectado a un cable verde y el pin de la derecha a un cable azul. Es indiferente el color del cable, pues que conecten el color del jumper. Pero bueno, el amarillo debe de ir a corriente, el azul a tierra y el verde será la señal. Esto lo vamos a conectar a Arduino. Vean de la siguiente manera, espero que se alcance a ver. El amarillo está conectado en el puerto que tiene 3.3 volts. El azul está conectado en la tierra o GND. Ahí está GND, es tierra para Arduino. Y el cable verde está conectado en el puerto A0. También ocuparemos un dimmer, que no es otra cosa que un dispositivo que nos permite manipular la cantidad de energía que le enviamos al foco. ¿Ok? Desde Arduino. Estas son las conexiones que va a llevar. Atentos a los colores que estoy manejando. Rojo en corriente, negro en tierra. Tengo una línea, un cable morado y un cable blanco. ¿Ok? Y de este lado lo que vamos a hacer es que tenemos dos conexiones. Uno que dice AC IN. Aquí es donde vamos a conectar la corriente que tenemos, la corriente eléctrica de nuestros hogares. Y de este lado, en LUT, vamos a cargar, a conectar el foco. ¿Ok? En Arduino lo que tenemos es que el cable rojo, ya lo había dicho, va corriente a 5 volts. Y luego el negro va a la otra tierra. Miren, aquí tenemos una tierra ya ocupada por el sensor. Y ahorita el cable negro para el dimmer. ¿Ok? Y del otro lado tenemos en el puerto número 3 conectado el cable blanco. Y el puerto número 8 tenemos conectado el cable morado. Para armar el prototipo utilicé esta base de madera. ¿Ok? Ahí coloqué el Arduino y el dimmer. Y aquí está lo que les comentaba. Sí, la primera conexión, la de AC IN, va a un cable que conectemos a la corriente eléctrica. ¿Ok? Y del otro lado puse un cable negro. ¿Sí? Que va a ir hacia el socket, hacia el foco. ¿Ok? Bueno, de este lado puse el sensor. Vean ahí lo acomodé con un pequeño alambre para que no esté pegado al foco. ¿Sí? Pero que esté lo suficientemente cerca para censar la temperatura. Y bueno, yo le voy a agregar de manera opcional. ¿Sí? Un ventilador en esta parte. Si lo tienen, colóquenlo. No es indispensable. Pero con él lo que pretendo es después provocar una perturbación. ¿Ok? Entonces, pues será más sencillo si ya lo tengo ahí colocado. ¿No? De cualquier manera, si lo tienen, colóquenlo. Lo único que faltaría sería colocar el cable USB de Arduino. Y listo. Esto va conectado a nuestra computadora. Y el prototipo está terminado. Bueno, eso es todo en este video. Más adelante mostraré cómo programar en Arduino para poder obtener datos del sensor. Y cómo poder manipular desde el mismo Arduino la potencia que recibe el foco. ¿Ok? Si tienen alguna duda, necesitan alguna clasesoría, no duden en contactarme. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!